¿Algún día hablaras con Fede Lobo sobre lo que pasó antes? Sí. ¿Todas las preguntas que acabo de responder han sido dichas con la verdad? Sí. Gracias por acompañarme en esta segunda... Ay, puta, qué cagada. No, no. Bueno, ni modo, pa. Estaba bueno el video, la verdad es que lo estaba esperando. Yo sí soy así bien chismosa y por esto soy fan de Locochón, la verdad. Soy fan, soy fan Locochón. Soy fan. La verdad, tu contenido... De vez en cuando, God. Eran todos al revés.